Tú no sospechas cuando me estás mirando Las emociones que se van desatando Te juro que a veces me asusto de ver que te has ido adueñando de mí Y que ya yo no puedo frenar el deseo de estar junto a ti Tú no sospechas estas furias inmensas Que me dominan cada vez que te acercas Y aunque no ha habido intención en ti de provocar lo que siento Te vas a enterar de una vez de que ya te quiero Te vas a enterar de una vez de que te acercas Música Estas furias inmensas que me dominan cada vez que te acercas Y aunque no ha habido intención en ti de provocar lo que siento Te vas a enterar de una vez de que ya te quiero Música 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 Música